Ok, ¿qué onda Sophie? Bienvenida. ¿Qué onda Manuel? Bueno, Manuel, ¿no te saludé recién? No tengo tremenda memoria en el orto. Vos, gente, bueno, Apollín, Total, Totalus, Apollinis, Maximus. Hoy vamos a estar, primero nada, acá, solos, vos y yo, haciendo cosas. Y nada, gente, el Apollín en absoluto. Y después vamos a ir al GTA V. Hoy pasarán cosas, solamente les digo eso. Hoy intentaremos robar nuevamente el local que intentamos robar el otro día y salió mal. Y la policía nos rompió bien el orto. ¡Ciérrense, ciérrense! ¡No revenes en posición! ¡Me vas a pisar, gordo chupapí! ¡Chupá la píjil! ¡Te están quitando vía, mano! ¡Con el gas! ¡No! ¡Es verdad! ¡No sabía! ¡No sabía lo delgado! Así que, hoy se nos da. Un gordo lo hará. Capaz que vamos a cambiar un poco el plan. Les tengo que contar que tenemos un beneficiario. ¿Qué se dice? No, beneficiario no es la palabra. Tenemos un... ¿Se dice beneficiario? ¿Cómo se dice una persona que invierte en vos? ¿Cómo es la palabra, gente? Tipo, inversor. Tenemos un inversor. El inversor que ya habíamos hablado en la anterior ocasión. Que nos dio... Bueno, nos facilitó money. Nos facilitó armas para que hagamos destrozos con nuestra banda. Bueno, tenemos un inversor que nos va a estar facilitando una que otra cosita más. Podemos completar nuestro cometido. Así que, lo vamos a ver hoy. Vamos a entrar y vamos a hablar con él. Nos va a tirar una data ahí, interesante. Y bueno, y la banda crecerá. También tengo unos posibles nuevos candidatos para la banda. Y bueno, y veremos si tenemos nuevos integrantes también hoy de la banda. Me parece que el apoyón será absoluto y habrán nuevos integrantes. Y la banda seguirá creciendo. Y los destrozos seguirán sucediendo. Y dominaremos todo el servidor. El apoyo es total. ¿Se ve ahí? Apoyo. Apoyo. ¿Bro? Bro, estoy aquí otra vez en mi base. ¿Y mis amigos dónde se encuentran? ¿No hay nadie conectado, hermano? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué hago si no hay nadie conectado? Ahora que voy a mandar mensaje al grupo a ver quién entra. Necesito encontrar a los cabros. Voy a dar una recorrida por la ciudad a ver a quién me encuentro, boludo. ¿Bro? Ese auto es de los míos, ¿no? ¿Qué onda acá? ¿Será de mi banda? Ese no creo, ¿no? Es el mismo auto. Banco de la República. Llegué, llegué. Ah, el hábitat. Acá. ¡Por respeto! Policía de mierda ese, boludo. Lo voy a cagar a tiro. ¿Qué auto de mierda, me dijo, boludo? Para. Uru gordo, billetera, se nos encuentra USB. Para. ¡Eh! ¡No me lo creo! ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? ¡No! Mi pana. Mirá lo que ando, Jery. ¡Sí! ¡Diablo! ¿Y esta adquisición? ¿Y esta adquisición, Gil? Te cuento todo lo que pasó, Jery. No me creen, Jery. ¿Qué pasó, Gil? Tremenda boom, amigo. Estoy... Me pudrí en... ¡Eh! 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 ¡Ah, pío! ¡Oh, gran auto! Estás pegado, Gil. Estás pegado. Te voy a contar todo lo que pasó, Gil. Contame, Gil. Que no me vas a creer. ¿Qué pasó, Gil? Yo hace día vengo laburando mucho en COPS ahí, esforzándome, ¿viste? Y todo el mundo siempre dice que en el esfuerzo está la recompensa, ¿vio? ¡Claro que sí, hermano! ¡Siempre! Voy a echar nada hasta acá en zona segura. Dale, dale. Sí, sí, sí. Y bueno, me faltaban 5 mil dólares para un Audi. Fue un poquito más. 20 mil dólares para un Audi. Sí. Y estaba laburando, ¿viste? Para conseguirlo. ¡Ah, tremenda bimba tenés, mano! Escuchá, me cortó la policía. ¡No! Me cortó un auto de policía, ¿viste? Pará, te sigo contando. ¿Cortar qué significa? Me cortó la policía. ¿Te robaron, no? Ah, te pararon, te pararon. Venía en la moto ahí, no sé qué, me pararon. Me pidieron los documentos. ¡Pah! Yo estoy totalmente indocumentado, ¿viste? Ah, mío, de verdad. Vos venís de Bolivia, ¿no? Vos pará, chupapija. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, te comentaba. Me paró, me dijo, no, me pongo a conversar. Le digo, no, oficial, yo me olvidé de la licencia. Estoy trabajando hace como ocho horas. Fui hasta mi casa y me olvidé de la libreta, no sé qué. Claro. Y el oficial me dice, el caballero, usted es un hombre que labura, ¿no? Le digo, sí, señor, estoy laburando. Me faltan 20 mil dólares para el auto, no sé qué. Y el oficial me dice, bueno, señor, le voy a dar un regalo por todo su esfuerzo que está dando. ¡Oh, qué grande! Me ganó 200 mil dólares. ¡No! El mejor policía de toda la ciudad. Yo tenía, vos, Gil, yo tenía 165 mil dólares. ¡No! Me compré este auto, una camioneta donde tengo todos los chumbos, todos los fierros que tenía en el auto. No, me tenés que mostrar eso, Gil, me tenés que mostrar esos chumbos, Gil. No, amigo, no me lo creo, qué bien, hermano. Me regaló una pistola, 200 mil dólares, me dijo que siguiese laburando así, que me iba a llegar lejos. ¡Qué bien, vos! Lo conocí al oficial y paso. ¡Qué bien! Somos nosotros, somos nosotros. Pero ahora, miércate, es la nave que tengo. No, vos estás en orto, Gil, estás en orto, Gil. ¿Por qué estamos yendo ahora, Gil? Te estoy yendo a mostrar mi otra camioneta. Porque tengo este auto que valió 240 y compré la otra que me salió 130. ¡Ah! Y ponlo en plata ahora, Gil. ¡Oh, amigo, bien de bien! Me alegro mucho. A la gente buena le pasan cosas buenas, Gil. A ver, esa camionetita. ¡Sí, claro! Vos, con esta, la maldad de qué vamos a hacer con esta, Gil. Escuchá, mirá, vení. A venir acá atrás, vení acá atrás. A ver. Y tocá el F2. Ah, no veo nada, Gil. A ver, fíjate ahí. ¿Eh? No, no, fíjate. Acercate y abrí la valija. ¿No te deja? Sí, pero veo todo negro, Gil. Veo todo negro. ¿Cómo veo todo negro, Gil? Sí, Gil, no veo nada. Pará, pará, escuchá. Sí, pará, te lo hago más fácil. Ah, me dicen, me tiran, amigo, me tiran mi chat imaginario. Acordate que yo soy medio esquizo, viste. Y a veces leo un chat porque mi sueño fue ser el streamer y salió mal, viste. Porque está. Me dicen que en zona segura no se ve, boludo, o algo así. Ah, la tuve sacado en zona segura, la camioneta. Claro. Vamos para la tribu, Gil. Para la tribu, para la banda. Para la tribu. Me quedó en la cabeza lo del... No, no, no. Tranquilo, Gil, no pasa nada. Vení, pará. Te la muestro y la guardo porque si me llegan a robar esta camioneta me van a querer matar. Viní, fijate acá, mirá. Revisá acá, mirá, revisá ahí atrás, mirá. Sigo sin ver nada, Gil. ¡Oh! Ahí. Coño. Bien, 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 bien. Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos. Guardá esto, Gil. Guardá esta bestia, guardá esta bestia. Vamos a guardar y sacamos la otra. Sí, 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 guardála, guardála, guardála. Claro. Sí, claro. Mi compañero creciendo. Así me gusta vos. El apoyo total. Un desconocido. Tremenda pinta de gay. Vos no estás tú, eh. Vos no estás tú, Gil. Vos dónde te tatuaste. Pará, contame. ¿Dónde te tatuaste vos, Gil? Información, boludo, que espero no te haya pasado, boludo. Ni idea. No sé cómo funciona. Pero, ¿por dónde queda? Tirame la data. Vení y... Por paleto, ya. Pará, Gil, tenés cuidado que por ahí hay uno que tatúa a la gente y tatúa a mi primo que tiene sida, Gil. Yo que vos... Ah, bueno, está. Si te gusta, bueno. Prefiero el sida a la grasa que tenés. Pará, amigo. Y la grasa del culo de tu vieja cuando está arriba de mi piz... Está increíble también, Gil. Con mi micropene, pero lo disfruta, Gil. Lo devora. ¿Dónde el auto de chupartija? ¿Dónde está chupartija? Vamos, brudo, vení. Vamos. No, de modo gay. Cidoso. No, de modo flaco, pálido. Pó. Pó, cabros. Tengo noticias para darle. Tengo noticias para darle. Escúchenme. Tengo noticias para darle. En breve va a venir... ¿Se acuerdan del inversor del que les hablé? Que nos dio este lugar. Me voy a juntar con él porque nos va a facilitar una mercancía más. Pero no sé en qué momento va a aparecer. De tus pajines. Pujil. ¡Ipa! Mi pana. Sí, claro. Mirá la que cae este, Gil. La nave, nave. Escuchá, Gil. Pero escuchame. Decime, Gil. Primero, dame un rol más alto, cabeza. ¿Qué querés? Para, Gil. ¿Estás pidiendo y no te lo ganaste, Gil? ¿Qué rol querés? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para, 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 para. ¿Cuál es la situación? No se mueve la banda. Claro. Nadie puede hacer nada. ¿Y vos por qué creés que tenés que ser...? Porque si no te lo tenés puesto, Nieri. Francisco no puede ser líder porque es la persona que putea a todos, Nieri. ¡Pá! Vos, 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 ¿cómo que putea a todos? ¿Qué ha pasado? No, no, no. Con el rendimiento de Francisco. No, Francisco. ¿Qué dices? Francisco. Yo te quiero mucho porque no me has puteado. Pero a los compañeros los has tratado mal, Nieri. Pá, mano, no. No, 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 no. A ver, Alex, vos qué opinás. Yo, yo, yo puteo, ¿qué? Yo, cuando estaba manejando, me di vuelta, me puteaste de arriba a abajo. ¡Pá! Te dio vuelta al lado de un policía. No, vale, vos también troleás, Gil. ¿Qué tenés? ¿Muñones, boludo? Las manos. Sí, yo dije eso, mano. ¿Qué tenés muñones, boludo? A los cuatro nos mató el policía, hermano. Te dio vuelta al lado de un policía. Un policía solo nos mató a los... Hay que andar pillos con los policías, boludo, porque están armados hasta los dientes, Gil. ¿Con qué te dispararon, Gil? Con pistola de combate, malet, chaleco y chupap. No, chaleco y pistola. Bien de cagón encima. Vos, hay que partir la ayuda, boludo, igual. Hay que partirlo, hermano. Hay que partirlo, boludo, hermano. Bueno, vos, escucháme, Brian. Voy a darte un voto de confianza, Gil. Te voy a ascender. Más te vale que valga la pena, Gil. Más te vale que valga la pena. Vos, ¿qué? ¿Roll mercenario? Está bien, ¿no? ¿Roll mercenario? Está bien para ustedes, ¿o no? Tipo, con ese tienen que darle para todo. Líder no te puedo dar, cabrón, porque líder hay uno solo acá, ¿viste? Imposible. Líder sos vos. Vos entendés, bien. No, no. El máximo es mercenario. El máximo es mercenario. Ah, bueno, dame al mercenario, vamos a ver. Pará, bancame que yo lo que quiero ver es porque no me aparecés todavía, boludo. Yo creo que es porque como recién sos parte de la banda, tienen que esperar un tiempito hasta que me aparezca en la lista, Gil. Capaz, no, esperemos un cacho hasta que se actualice el sistema, Gil. No, no, ¿a qué me hacen este a mí? A mercenario, va. Vos también vas a ser mercenario. Así se cuidan entre sí, ¿eh? Uno que putea, pero que sabe. Y otro que sabe, pero no putea. O sea, quiero que se complementen, ¿me entendés? Vos sos las manos, vos sos el corazón y el cerebro, ¿me entendés? Tipo, complementense. Yo soy el freno y el corazón caliente. Exacto, amigo, el conocimiento. Ustedes se tienen que complementar y tienen que guiarme a los pibes para cuando yo no estoy, ¿viste? Y yo soy el pobre sin plata. Vos, mano, mano, vos mirá, vos mirá. Vos tenés 400 pesos, mirá lo que pasa cuando sos parte de mi banda, Gil. Mirá tu bolsillo, Gil. No, tres looks. No te había pasado malo, vos. Vos, lo que es, Gil, va, vay. Vos, Gil, va. Va, Gil. Vos, Gil, vos, estás re atrevido, Gil. No respetá a tu líder. Te voy a meter el palo ese por el orto, boludo, hasta que me agradezcas toda la vida, Gil. Respeto absoluto, Gil. Respeto absoluto, Gil. Uy, pará. Me equivocé. No, el pelado. No, pará. Lo mataste, Gil. Lo mataste. No, 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 no. Pará, Gil. Ya se levanta, ya se levanta. No, me mataste, me tenés que pagar más ahora. No, 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 sí. Curate, Gil. Curate, Gil. Póntate la... Imaginate, imaginate el minuto de confianza, mano. Lo que es, Gil. Le trajo un montón de cosas para fricar, mano. Uy, bien. Y compré parte de pistola, firma farmeal, bien. Uy, bien, bien, bien. Traje el laptop, pase el aire de jacier y todo, mano. ¿Dónde tenemos eso? ¿Lo tenemos en el inventario abajo? Sí, más allá. A ver, vamos a chumelar, vamos a chumelar. ¿Dónde está? Vamos a chumelar, vamos a chumelar a ver qué tenemos. ¡Claro! ¡Pico y todo! No, fíjate el final de todo, fíjate el final de todo. Ahí está el toro. Ah, claro. Sí, señor. Tenés todo para fabricar de todo ahí, mano. Bien, bien, bien. ¿Cómo estamos para fabricar teléfonos de hackeo, Gil? Para, ya sabés qué. Tenemos, tenemos, tenemos un montón ahí, ahí. Dos laptops. Escuchá. Bien. ¿Plástico tenemos? ¿Estamos viendo el plástico? Estamos, estamos full. Tirame la data, mi compañero. Vos, yo estaba pensando, Gil, yo estaba pensando. Yo para mí, vos, pasa que enfrentarnos cuerpo a cuerpo con la yuta, boludo, que tiene mejores armas, está complicado. Entonces, ¿podríamos dar un plan de escape, Gil? No, no, no. Mirá, es que nos equivocamos de armas, mano. Nos equivocamos de armas. ¿Cómo que nos equivocamos de armas, Gil? Vení, gurú, vení, gurú, vení. ¿Qué estamos hablando? Por estas manos, fíjate, la de las últimas, SMG de asalto. Por esas tenemos que ir, mano. Ah, ¿no es lo mismo una SMG que una SMG de asalto? Claro, pega mala de asalto. La asalto pega una locura, boludo. Esa fue con la que nos dieron, ¿no? Igual, escúchame, vos, podemos... Sí, con esa es la que nos dieron. Claro. Escuchá, podemos clavar dos que estén en corta distancia con escopetas, Nieri. Que los bajen muy bien. No es mala. Compita, compita, es que esta vez que no sé, gente no usa muchas escopetas, así que no sé qué daño hacen. Claro, capaz que son muy malos. ¡Eh, el pila! ¡Bueno! La nada de cito. Sí, claro. Sacate la máscara, Gil, que estamos entre panas, boludo. Sí, claro. Perdón, disculpá, disculpá. Cállase la máscara. Bueno, Carlito, ¿todo bien? ¿Sos nuevo por acá? Carlito, munte. Y acá, le va arriba. Ah, bien, amigo. Bueno, estamos activos acá. Estamos reclutando gente nosotros, ¿viste? Claro, ahora sí. No sé. Opa, se va maliado, mirá. Bueno, escuchá. Yo te he hecho. Escuchá. ¿Qué se puede robar? Mirá la flota que somos. ¿Qué se puede robar? Sí, sí, sí. Estamos bien. Fran, me dijeron que me hicimos cinco. Sí. Yo, para mí, tenemos que practicar, ¿eh? Con otras cositas. Sí, para mí es con esa. Tenemos que farmear, vos. Tenemos que farmear. Mano, si conseguimos, tipo, bastante plata negro, ¿viste? Que podemos hacer SMG de asalto, ¿viste? 200K negros, si sale SMG de asalto, mano. Ah, 200K negro. Y es un toque, pero es un toque. Y, para, escuchá, Fran. Con la casa es el toque, mano. Farmeás una sola. Sí. Ok. Bueno, vamos, vamos. Vamos a conseguir esa droga. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Uru, antes de todo, ¿me metés en el coso de la mafia? Sí. Terminamos de charlar y vamos hasta allí y te invito, ¿eh? Sí, Uru, ¿te puedo decir lo que podemos hacer ahí? Decime, decime. Decime. Tenemos varias opciones, mano. Sí. Si querés, podemos fabricar algunas cositas, un taladro, un taladro, un taladro, un taladro. Uh, uh, pará que como que se te bubeó la voz, Gil. Podemos fabricar un par de cositas, un taladro y una cuerda. Y con eso podemos robar cajeros que nos dan 40K en negro. 40K en negro. Que da casi lo mismo que robar una licorería. Y podemos, vamos, partimos el cajero y volvemos, tipo, al toque, así. Sí, es literalmente eso, mano. Pa, vamos. Vos, con esa, Gil. ¿Qué vamos a andar con la...? Vos, con esa. ¿No tardás mucho? ¿Y qué riesgos tenemos? ¿Qué riesgos tenemos? Los riesgos son, te comento. Apenas talarás el cajero para engancharla, manda una señal a la policía. Ajá. Es una alerta mínima. No es como... Escuchá. O sea, antelo, lo que sea. Es una alerta mínima. Si vamos a un cajero alejado, lo podemos hacer al toque. Listo, es con esa. Pa, mi... Vos, ¿tenés alguna en el mapa, tipo, que tengas pillo ahí, tipo...? Sí, 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 sí. Vos, ¿tenés idea si ya pusieron acá la radio del nuevo temita de Joaco de Piedra? ¿No es Cajil? Quiero escucharlo, vos. Ah, eh, no, no escuchá. Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain. Sí, Uru. Ey. Te comento, yo anduve buscando cosas acá para la mafia. Sí. Uh, uh. Pará, te explotó, te explotó de nuevo, ¿no? Sí, compré un montón de cosas para la mafia. Bien, bien, bien. Compré las partes de arma y todo. Holazo, holazo. Tengo la ferrino. Necesito que alguien me acompañe. Yo te acompaño, yo te acompaño, vamos. Pará vos, cante. Subite, Uru. ¿Están hablando por la radio de casualidad o no? Ah, estás acá. Ah, sí, sí, estamos por la radio. Claro, aquí, vení, vamos. Yo dejo el auto en el depósito, vení, vamos ahí. No necesitamos a alguien que nos lleve, boludo, porque no tenemos fun. No, Martá. Pará, no, Gil. No, Gil. No, mano. Me olvide el cinto. Sí, claro. Listo, curado estoy. Apoyo, vamos. Somos nosotros. Ahora, a ver en qué andan, a ver en qué andan estos. Espero que se estén portando bien, vos. No, bueno. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, loco? ¿Qué pasó acá, loco? ¿Qué pasó acá, vos? ¿Qué pasó acá? El Peladilla tomó una banda, el Peladilla vino y me pegó una partida en el medio, hermano. Peladilla, sos pelotudo, boludo. Levantá el orto ya mismo. Me partió en el medio, Gil. Me partió en el medio, Gil. Me partió en el medio, Gil. ¿Qué es el orto? Acá no hay drama, ¿no, Fran? No. ¿Ah? No, no, no. Sostó un cabeza de la... ¿Quién te partió en el medio, Gil? Levantate ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, bien. ¿Ves? Este es el verdadero miedo, no que te pegue una piña a un pelotudo, Gil. Este es el verdadero miedo. Que alguien venga y te meta un tiro, ¿me entendés? Que alguien venga y te meta un tiro. Vos tenés que estar preparado. Vos no te podés quedar tirado en el piso porque venga un Gil y te pega una piña. Vos mínimo, vos... Al jefe se lo respeta. Al jefe se lo respeta. Acá se aprende así. Claro, mano. Alguien que lo lleve al hospital, por favor, boludo. Vos, Carlito, Carlito, llévatelo al hospital. Lo llevo, lo llevo. Ahí va, bien, bien. Bueno, Urise, nosotros vamos a ir craneando. Te esperamos, Carlito. Llévatelo rápido así no te perdés el plan, Gil. Vamos, vamos nosotros. Vamos a hacer ese estaladero. Pará. Voy dejando, trajo un par de cosas a la fiorina y a la... Va para ahí, va para ahí. Llenamos el inventario de los pibes ahí. Está, tenemos ahí esto acá. Plástico, prezamos. Te rompo. Bueno, 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 ¿qué está pasando acá? Vos pónganse pillos, boludo. Hagan cosas que sumen, boludo. Dejen de restar porque si no, los resto para siempre. Pillos. Recién agarré me partió el palo en la espalda, este hijo de puta. Vos pelado, ¿estás pasado? ¿Crees que te haga crecer pelo, boludo? ¿A tiro? ¿Por qué? Preguntale por qué. ¿Por qué? Porque... Mirá, yo te explico. ¿Estamos jugando? Bueno, Ulises, no te haga lo mismo, Ulises. Dale, dale. Está pasado vos. No, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Ponganse pillos porque si no, la próxima me quememos, boludo. Hoy me levanté de mal humor, hoy me levanté de mal humor, boludo. Apoyo vos. Bueno, vamos. Somos nosotros, somos nosotros. ¿Y la banda dónde está vos? Vete entre la rabia y ahí los controlás, mano. La ventita. Tenés razón, sabía, tenés razón. Vete entre la venta y ahí los... Bueno, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué andan? ¿Dónde andan? ¿Estás yendo para la base? ¿Estás yendo para la base? Ya vamos nosotros para allá. Bien, dale, lo esperamos. Vamos a partir unos cajeros, ¿eh? Espera, espera, espera. Sí, sí, antes de esto vamos a guardar mi auto. Agarrá mi auto, manejále y llena. ¿Estás seguro, Gil? ¿Dónde es? ¿A dónde hay que llevarlo, Gil? El garage más cercano, viste, que está acá a la derecha. ¿Y qué? ¿Lo dejo ahí, Gil? Voy contigo, voy contigo. Vamos, nosotros. Ojo, no te mates, que tiene velocidad. Tranquilo, que voy con cinturón de seguridad, Gil. ¿Qué estás haciendo, Ulises? Soy un peligro con este auto. Estamos acá, ya sabés. ¿Cómo tuvo el auto, vos? Vos, la verdad, gran auto, boludo. Soy más fan de los BM igual, pero gran auto, banco. Ando con ganas. Vos, igual estoy para comprarme esa camioneta, Gil. Que podemos ir de Azei, boludo. Vamos, vamos ahora, Gil. No tenemos ninguna camioneta de Azei, ¿no? Llevo palcón ahí, ¿cree? Sí, vamos, vamos, vamos. Vamos a rescatar esa camioneta, Gil. Es más chido. Vamos, vamos. No, Gil. Boludo, volvé para atrás. Vamos, eh. Vamos para ahí, vamos para ahí. A ver, a ver, a ver. Ya te digo, ya te digo. Gran cantidad de auto. Acá, la Raptor. ¿En qué número? En la página 17. ¿Cuántos entran ahí? Seis. Sí, claro, es con esta. No, 580 camioneta. Busco una madrata, mano. No, mano. Si vamos a ir, vamos a ir con todas nosotros. Así somos nosotros, escuchate. Mano, ya está. Ya la compré, Gil. Mano, ya la tengo. Mirá lo que es, Gil. Tienes cosas, tienes cosas. Crema, crema, Gil. Vamos para la base y lo esperamos y nos vamos a la mierda, Gil. Acá sea rápido eso. Dale, vos, vamos para la base, vos, rápido. Rápido vos, que queremos partir ese cajero. Ya tenemos la camioneta. Dale, vos, rápido, rápido vos. Dale, vos, nos vamos a robar en 5 años. Vamos y vamos. Vamos para la base, Gil. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Llegamos, mano. Llegamos muertos ahí, subite. Llegatelo, vamos a robar, boludo. Dale, vamos. Dale, vos. Vamos nosotros, vos. Vamos para el upi, vamos para el upi ahí. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Cómo? Yo estoy seco como una, Gil. Te puedo dar una venda. Pero comía, no sé si sirve, Gil. No, no, no. Una Pepsi tengo, Gil. ¿No te sirve? Bueno. Pásale, Julio, ¿no? ¿Desapareció el Brian? Me sirve, me sirve. No, a la puta madre. Se cayó el Brian. Se cayó el Brian, gurise. No hay que decirle. No, no, debe haber aparecido. No hay ni idea. A partir de que se cayó, boludo. A ver, me queja, a ver. Bueno, vamos. Para, vamos un super, vamos un super. Porque ustedes... No puede ser, que tengo un nombre. Amigo, cuando fuimos al super lo estaban haciendo, o sea, lo estaban robando, man. No, se están cagando al tiro acá. No se bajen todos, porque si no, es un quilombo. Para, escuchá. Hay cajero acá. Soy un pelotudo. No tengo... Sí, sí, sí. Hay cajero acá solo adentro. Ah, bien, bien, boludo. Gil, hay unos buenos comidas. Bueno, bueno, ¿todo bien, vos? Todo tranquilo, vos. ¿Dónde está el cajero? Ahí, acá en Camilicón. Tenía una cuanta comida. Una cuanta comida. Pecable. ¿Anda con hambre la banda? Pa, estamos... Pero está loco. ¿Un hambre, sabés qué? Una chaza. Sí, sí. Y estamos precisando comida, lo que sea. ¿Qué tenés? Decime, recomendame algo rico, boludo. Para los pibes, para que disfruten, pero que llene también, boludo. Sí, pará. Tengo un compito de mafía. Oh, dame, dame. Haceme un buen compito de eso, boludo. Sí, sí. Vos, pará. ¿Qué hacen vos? ¿Atrevidos? Saquen... Vos. Saquen el auto para afuera, boludo. Respeto acá para el cliente que está taburando, boludo. Para la... Vos, andate rápido, Gil. Andate de acá porque te voy a meter un tiro. Me respetás al trabajador. Que está haciendo las ocho horas, como tiene que ser. Salí de acá, pelado. Salí de acá, vos, queso, boludo. Corte de trolazo que tenés. Escuchame. Dame ese compito, boludo. Estos son los respetosos. Tengo 20 coca y 20 hamburguesas por 4.000 pesos. Listo. Estamos en ese. Listo, estamos. ¿Tenés un compito un poquito más grande? ¿Tenés? Más grande, te hago 30 y 30. 30 y 30 me sirve. ¿A cuánto me la has dejado? De 9.000. De 10. De 10. De 1. Excelente. Sí, sí, estamos. Estamos en esa, estamos en esa. Estamos en esa, estamos en esa. Sí, sí, sí. Andame nomás. ¿Cómo la movías? Ludo, déjalo tipo al lado de las papas donde yo las corto en el medio. Ok. Así, tipo, aparte el ámbulo. Vos, me tengo que rescatar inventario de eso, boludo. Inventario VIP, no sé qué. Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain. Dale, eso va a ser la camioneta. Vamos ahí para ir para ir. Dale. Espera, cañeri, estoy afuera. ¿Qué andan los Tiger? Escuchá, rescato ese fierro y nos vamos a la mierda. ¿Ya está? Ya abajo y vamos. Bueno, ¿nos vamos? ¿Estamos activos para eso? Sí, para el pantalón. Vamos a partir ese cajero. Ya está, somos nosotros. Eh, eh, eh. El que va adelante tiene que bajarse. Voy yo ahí. Voy yo, ya te cago. Pará, pará, estoy bulleando el arma. Dale. Dale, dale. Estamos activos, estamos activos, estamos activos. Estamos activos. Somos... Oh, respétalas. ¿Qué vamos a sacar a la cabeza del pelé? Pónganse guard... Pónganse el cinto kill. Lo que tiene, pónganse el cinto kill. Yo para adelante le estoy haciendo pasar mía. Hagamos pequeños robos para aprender a... Cortate ese, este. No, no, no. No, ponete el cinturón, cabeza de verga. No, 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 no. Pusimos cinturón, boludo. No, 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 no. Estamos valorando vidas Cara de verga, disparan arriba del auto, disparan arriba del auto, cara de verga ¡Morris! ¡Te pagaste el cinturón, cabeza de pijas que somos! ¡Te va a costar apretar la cáncula! ¡Que te mando pa' arriba! ¡Andá, chupapijas! ¡No hay gente! ¡Estoy valorando vidas, chupap! ¡Cállate la boca, joder! ¡Estoy valorando vidas, chupapita! ¡Si tu compañero sacó armas! ¡Yo qué sé! ¡Jodete! Pa, ojalá que venga uno y les robe, boludo, salía re divertido Anda, corte de acá a la izquierda, acelera, izquierda, izquierda, derecha, 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 acelera, 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 acelera. Acelera, acelera, acelera. Uh, acá está lleno negro, vamos, 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 vamos. Sigue derecho, sigue derecho. ¡Uh, amigo, qué estaban haciendo esos kills! Estaban por robar un banco, mano. Vamos acá, tenemos que ir ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! No, bueno. No, no. ¡No, no, no! ¡Uh, pero hay una moto acá! No se caiga el agua, que no, ya estaría volado Hay alguien tirado acá, mano Yo quiero ver, yo quiero ver Vos, amigo, que haces acá, Gil? Vos agarralo, agarralo, Gil, agarralo ¿Lo podés agarrar? Pobrecito La quedó ahí La quedó, compa Full duro, boludo, pero está muerto, está? No, 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 está un pieza ahí ¿Qué le habrá pasado, no? Quién sabe lo que habrá vivido este tipo, boludo Bueno, ¿estamos acá? ¿Lo tenemos? Ahí donde te marqué, mano Uru, me ha dejado traer la camioneta un poco para acá Poné la corte de reversa mirando hacia el cajero Poné la reversa para acá Ahora, córrete Menudo descontrol hice Ah, no sube, Gil, a ver Ahí, ahí está bien, ahí está perfecto Ahí, listo Tremendo desastre, Gil Tomá, Uru Taladra el cajero Acercate al cajero y apretá el número en donde Eh No, no, no Amigo, justo apreté el taladro No, ¿qué pasó? Amigo, nos robaron la camioneta, Gil No, pero como, vos escuchá Pero como, como revivió, si estaba muerto Revivió allá, boludo Claro, apareció acá, terminó de chupar Amigo, nos acaba de robar la camioneta el tipo al que salvamos Si, yo no me di cuenta, boludo Los tres son boludos Yo no puedo creerlo, boludo Vení, gurú, vení, vení, vení Yo no puedo creerlo, boludo No importa, lo vamos a dejar tirado en la calle porque la vas a sacar ahora Apretá, apretá el naranja y rescatá la camioneta ahí La Raptor era, ¿no? Sí, la Raptor Ya está ¿Se le desaparece? Sí, lo dejaste tirado en medio en la calle Ojalá que se haya hecho mierda y se haya muerto de nuevo por chupaverga, boludo Ponela ahí, comandante, y lo mismo Acercate a la RAM y apretá Acá, no, acercate a la RAM y apretá el de la cuerda A la RAM primero, en la parte de atrás de la cuerda Como si quisieras tratar para remolcar algo Ahí? Eso mismo, a eso mismo Ahora? En el cajero, acercate el agujero del cajero Él te va a decir apretaje para enganchar Ahí, enganchar cuerda, estoy haciéndolo, ¿eh? ¿Estamos ready? A la RAM y engancha, tira, tira Y ustedes, súbanse, Gil, súbanse ustedes ¿Para dónde vamos? ¿Para la base, no? No, 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 la tenés que robar acá mismo Correte, pelotudo Vos, pará, se salió la cuerda, Gil Ahí está, ahí está, ya está, ya está Y ahora apretá Bajate y apretá la G, mano Apretá la G para buscar y te va a dar la plata Sí, claro Sí, claro, vos salí, pelotudo Ya la tengo, la tengo, la tengo Fíjate en el inventario Sí, 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 34K, 34K Venga, 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 venga Subite, subite Ah, ya se cayó un pollito, ¿lo robamos? Vamos, 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 está ahí, vamos, está ahí Listo, listo Vení para acá, vení para acá, vení para acá No, 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 por nada No, no, no Acucha a tu madre ¿Cómo nos va a matar, cajas briga? Vení, Gil Hijos no va a matar, Gil Mira que tiene la rueda de cajas de verga No, no estás Pobrecito, boludo Pobrecito Claro, no, le fuiste ahora a la moto y lo partiste al medio, Gil ¿Cómo? ¿No se podrá duplicar esa plata? ¿Tipo hacer la arma? ¿A ver, esta otra? Vamonos para arriba, hay otro coso Vamos para otro, podemos partir otro? Hay que esperar, si, 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 listo, vamos Acá, acá en el coso de peluquería debe haber Acá no hay? Hay que dar alguno grande por acá igual El depósito capaz que haya Dale vos, uno grande vos Apoyo No, no, no Pinchó acá Lo haremos, gente Vamos a hacer por lo menos un robito interesante ¿Querés que haga? Ah, hacelo vos No sale el taladro Se rompe el taladro? Si, se agujereó Me puso que está completo No importa, no importa Ah, esa Estoy rapiazo para robarte Y ahora lo engancho acá Tironías vos desde la rap Vamos, vamos Llévatelo Llévatelo Claro, si, claro Si, claro, si, claro Hacelo mierda Claro, claro, si, claro Si, señor Hacelo mierda Llévate toda la plata Tiroña 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 Martirlo, martirlo Una más No, no, no Se va, Se va Vamo, antes que salgan las policias hay et porque punza Vamo, vamo Vámonos, 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 vámonos. ¿Cuántos tenés? ¿Queréis ir a tuñear la chata primero o vamos a rotar? Sí, vamos, vamos a tuñearla. Así ya la dejamos bunker, bote. Marcame el meca rojo, me marcarí. ¿Meca rojo? No sé cuáles. ¿Cómo rebotaba la pelota? Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain. Epá, ahí te dimosina esto, tío. ¿Cómo es la movida acá? La gente tuñea el auto. ¿Gran limosina o...? Lota, señor gordo, puede subirse. No me lo creo, mi compañero. ¡Claro! Ya vengo, queridos. No, burdo, te barro. Escuchame, decirle a tu compañero que te va a violar. Te van a tener que venir a rescatar. No, no, ¿cómo que venir a rescatar? Sí, decirle por la radio. Amigo, me acaban de secuestrar, boludo. No, te vas a violar. Amigo, vuelve a buscarme, boludo. Vamos a ver qué tan rápido puede efectuar el rescate. No tengo vida. Me está diciendo, vamos a ver qué tan rápido puede efectuar el rescate, boludo. No, boludo, la concha de tu madre. ¿Verdad? ¿Se fue por eso? No sé, amigo, me está llevando, amigo. Agarra la camioneta, boludo, y vengan a buscarme. 60 segundos, boludo. ¿Dónde está? ¿Dónde está marcando el mapa? Dice que tiene 60 segundos, boludo. Acá, mi hijo de puta. Estamos cerca de la base, boludo. Estamos cerca de la base. Venga, venga, venga. Sí, 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 sí. Tiene que ser. No, la concha de eso, la concha, la madre. ¿Dónde me metí, boludo? No me lo creo. Amigo, no me hagas nada, gil. No me hagas nada, boludo. No te identifico yo con él. ¿Cuánto dinero tiene que alabar, señor? Yo tengo... Tengo poco igual, boludo. Tengo 35K. Yo tengo chupo, chupo, chupo. Un cajero, boludo, humildón. Me pariste del Habitat, del Maze Bank, después fue... Y fue un cajerito humilde, boludo. Pasa que hoy vivimos cosas complicadas, boludo. Estábamos yendo a hacer algo piola entre todos, entre amigos, entre banda. Recién empezando nos agarraron, nos cortaron, nos hicieron mierda, boludo. Y bueno, fue muy duro, la verdad. Perdimos unos compañeros que se fueron. Y bueno, ahora estamos acá haciendo lo que podemos. Y por eso, perdimos... Estamos con 35.000, nomás. Pero bueno, es lo que tenemos. Poco a poco vamos a ir creciendo y... Yo puedo hacerlo un préstamo, si quieres. Ah, ¿me estás jodiendo? ¿En serio? Yo ahora la limusina tengo un cargamento que me mandaron a traerle. ¿A mí? Sí, de parte de John Johnson. ¿John Johnson? ¿Mi pana? Sí, es que sale el video del Juaco. El conjunto, ven. El París en... El París en... ¡Claro! El París en Germán. ¡Claro, amigo! Ah, listo, vos. ¿Qué onda? John Johnson, es el de la Torre Eiffel. ¿El de la Torre Eiffel? Ah, mío, no lo puedo creer, boludo. Va, vos, muchas gracias, boludo. Vos, ¿y qué onda eso? Vos me asustás. Vos me asustés que yo dije, está, mi vida corre peligro, ¿no? Vamos a ver a tus compañeros, a ver qué tan rápido pueden venir a rescatarte y le podemos dar una recompensa. Vos, el tema es que no me encuentran, vos. ¿Qué hago, boludo? ¿Les hablo por la radio, boludo? ¿Vas a darle pista o qué va a dar? Tiar una señal, a ver si te pueden encontrar. Compañeros, compañeros, estoy vivo todavía. Estoy cerca de la base. Estoy en una parte que hay como una calle que parece que está cortada, boludo. Fíjense. O sea, estoy por una calle gruesa, boludo. Eh, 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 ¿me ven? Escuché, los escuché. Un taxi veo. Veo un taxi. Brian ya llegó. ¿Qué onda, primo? Ah, primo, me ha matado el susto, primo. ¿Qué hijo de puta? Lo voy a ir, por lo menos, fue el primero de llegar a ver. ¿Qué hijo de puta? Ah, primo, me ha matado, primo. La concha de la madre. Sacate la máscara, Gil. Sacate la máscara, Gil. Lo hiciste cagar, boludo. Vos, me lo hiciste malviajar, Gil. Yo no entendí nada, boludo. Como hace día, boludo. Estamos acá. Tirale la data, tirale la data. Tirale la data al Francisco para que venga. Estamos acá, estamos acá, boludo. Estamos cerca del círculo, mirá. Estamos por la principal, acá, a ver. ¿Dónde estás, cabro? Estoy acá. Acá, 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 acá. Vení, vení, vení. Ah, gurú, me caí todo, mal. Pa, yo también, Gil, pirí, boludo. Yo, piré. ¿Acá está ahí, eso? ¿Y Brian? Che, ¿y tu primo, Gil? ¿Y el primo? Uy, Gordo, subí. Ah, ¿hasta acá? Listo. Ah, pará, pará. Me subo, me subo, me subo. ¿Cómo estás, talín, boludo? No, pará. Lo que es la Raptor ahí, lo que es la Raptor. No, no, lo que es la Raptor, agárrala, agárrala. Ah, llave incorrecta, me dice, llave incorrecta. Tráela, tráela, tráela. Lámelas. ¿Qué andan necesitando ustedes? Cuéntenme. Y nosotros estamos necesitando de todo, Gil. Todo, todo. Hacé la lista, dale. Poneme la lista, dale. Necesitamos armas, plata. Pará, 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 pará. Escuchá, necesitamos. A ver, Gordo, vos andas diciendo y yo le voy anotando acá. Lo primordial, la banda, primo, para seguir prosperando, es un poquito de plata en negro y nosotros nos encargamos de lavarla. Pero poquita, no mucha. Viste, lo suficiente como para que cada... What the fuck? Pero, bueno, escuchá, seguimos acá. Primo, eh, primo, Gordo, vos tenés plata en negro, ¿no, Gordo? Yo tengo 35K, sí, en negro. Escuchá, yo 35K, se lo vamos a dar al primo. El primo lo va a transferir a dos palitos limpios. Espectacular, el primo hace magia. Te digo, mirá, más o menos 50% te puedo conseguir. Oh, me sirve, me sirve, me sirve. Sí, sirve. No, el primo acá, el primo... Solo hago negocio con familiares, amigo, disculpá. Escuchame, primo, el otro. Vamos a necesitar, no sé si podés conseguir algún chumbo, capaz. Para robar algo medio grande con unas buenas armas, tranquilo. Tengo una lista acá, te digo, primo, mirá, le pedí. Dale, estamos. Dos milloncitos le pedimos. Bien, apoyo. Habría acá atrás, Gordo. A ver, a ver qué hay acá atrás, Gide. Buen, buen, no, ¿y tú? Estoy viendo, por el momento estoy viendo solo armas, boludo. Que no, no, tiene... Es una limusina, no es tan grande. Para todas las cosas que me pidieron me voy a tener que traer un camión. Claro. Claro, me trajeron todas las cosas que me pidieron. Un camión, te estamos ahí, hijo. ¿Qué, las tengo que agarrar, estas? Sí, agarradas todas, agarradas todas, si yo la vacío, trago camión. Claro. Sí, claro. ¡Qué asco! Ahora, les paso, les paso. 8, 15. Entonces... Girámella acá, girámella acá. Al 338. Mirá lo que es eso, boludo. ¿Y esta canabina qué onda? ¿Esta canabina es mejor que la SMG? Sí, sí, sí. La SMG es un polo todavía o no. Sí, claro. Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Salimos fuera. Salimos fuera, salimos fuera. Salimos fuera, salimos fuera. ¡Qué rascinita! ¡Qué rascinita! ¿Qué estamos hablando acá? Localmente no, el cambio es malo. Te prometo que no te vas a arrepentir Y no se va a arrepentir el John Johnson Prometido, vamos a ser una mafia tremenda Mirá quien apareció ¿Qué? ¿Qué? Buenas noches, bro Entrá, entra, épica ¡No! ¡Guasa! Sácate la máscara, aquí Sácate la máscara que te quiero ver esa carita Escuchá, mirá, vení Sí, claro Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Ahora te damos context Ahora te damos context Mirá, no Ahora te voy a dejar todo acá, gordo Claro Sí, a ver, a ver yo te digo Hay arpa, comida, dinero Permiso, permiso, eh Yo todo ello, dejame, dejame regir Sí, claro Uff Fritura No, tranquilo, primo, no hay necesidad No hace falta, no hace falta recompensar No hace falta, primo No hace falta, primo No hace falta Escuchame, escuchame, escuchame Hay chance de que me pueda lavar un poco esta plata, Gil ¿Querés que te la lave aparte también? Escuchá, mezcla Mecla, vení Yo estoy en aquí vos tres mil pesos Así que vine, peña, meña Pará, pará, pará Vení, vení acá, vení acá, chile Yo no sé cómo es la data, Gil Para ir a lavarla y todo O sea, me voy a matar cinco años, boludo Nosotros necesitamos acelerar el proceso Para lavarla es complicado Lo lavado hoy en día en la ciudad es tan complicado Porque los que lavan son los negocios, viste El McDonald, el Burger King ¿Qué es lo que pasa? Que el dueño de McDonald's también es dueño de otra mafia Entonces, el de McDonald's probablemente solo le lave a los de su mafia, viste Claro ¿Y nosotros qué tenemos que hacer para poder lavar nuestra propia plata, boludo? Y lo primero que tenés que hacer es conocer a alguien que tenga un negocio Y hacerte amigo, viste Está un día McDonald's abierto para comprar unos combos Va, compras un par de combos Che, prestar al jefe para poder hablar un rato con él Invitarle un asado, no sé, algo, viste Ahí está ese amigo, hablá y le decís Che, mirá jefe, tengo esta plata para lavar Necesito lavar tanto ¿Cuánto más es? Ok, ok ¿Y ellos te ponen el porcentaje que te dan? ¿O cómo es la movida? Mirá, la movida es que depende del negocio que sea El porcentaje que te dan No porque lo ponen ellos Sino porque cuando una persona adquiere un negocio Al principio la máquina no empieza a nivel máximo La máquina de lavado de dinero es una máquina que mejora con el tiempo Entonces, si vos agarrás a una persona que tiene un negocio desde ayer Te va a poder lavar medio millón Si vos agarrás a una persona que tiene un negocio hace más de dos semanas Te va a poder lavar un millón entero ¿Y qué onda, tipo, poner el negocio? ¿Es muy complicado si yo me quiero poner un negocio? Podemos llegar a hablarlo Pero ahora están todos los negocios ocupados, viste Están todos vendidos Claro Todos son dueños de Alemá ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que cuando ves que los negocios no abren Es porque los usan para eso, viste Los usan específicamente para lavar dinero Lo cual a mí no me gusta, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, no? Claro, claro, claro Entonces, cuando ves que están todos los negocios cerrados, por eso Porque la gente los abre solo para lavar el dinero, viste Te rinde más lavar dinero una vez al día Que están todos los días trabajando viniendo combo Claro, 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 claro Uf, ¿qué hacemos entonces, boludo? Estoy pensando Es mucha plata, gente Es mucha plata Escuchame Urise, ármense todos Todos vayan a buscar una pistola Que vamos a ir a lavar ese dinero, dale ¿Sí? Me acaba de llegar el mensaje De mi compañero que trabaja Listo Pará, vamos a guardar, vamos a guardar Guardá todas las SMG, todas las mierdas esas, guru Vamos a guardarla Tráete un pan arriba y me la vas poniendo en el inventario Tráetela y vamos a ponerla acá El franco, todo, boludo Anda pasándomela, boludo Y vamos guardando ¿Alguien agarró toda la talasca, Gil? Que yo no agarré nada, boludo ¿Vamos con pistola, nomás, dijo? Sí, vamos con pistola Sí, sí, con pistola Las SMG y eso lo usamos para los robos, nomás Bien, bien, bien Me voy a hacer Me voy a echar un meo yo, avántame Bueno, ¿y esto? Pará, 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 pará ¿Qué están haciendo? Yo soy mongolico, maño Ah, oh, está quemando todo, je Disculpame ella, disculpame ella Disculpame ella, fue ese que tú Todo tranquilo, Gustavo, escuchame Tengo acá un compañero que quiera hacer negocio con usted Bueno, pasemos, hablamos adentro Hablamos adentro, con permiso Adelante nomás, muchachos Vamos, vamos Permiso Permiso No paso, estoy muy gordo ¡Epa! ¿Y este lugar? ¡Claro! No, 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 no Le disto el lugar, le disto el lugar, vos Va, igual la música turde acá, vos No se puede sacar Vos pará, vos no tenés una habitación que tenga menos ruido, gil Menos música Sí, por favor Sí, sí, pero vamos para el sotano Vamos para el sotano, vamos para el sotano Vamos para el sotano, vamos para el sotano Vamos para el sotano, vale ¿Arelamos de números o qué onda? Arrelamos de números, claro A eso vinimos, para eso estamos ¿Qué tenés para mí a dar? Y... Depende de cuánto porcentaje me puedas llegar a dar, boludo Yo ahora mismo tengo 92 pastis para ofrecer 92 92 ¿Cuánto me podés ofrecer por 92? Me parece... 200.000 Son de muy buena calidad, recién sacada del horno Sí, pero más de esto no te puedo ofrecer, porque mis proveedores... A ver, Chile, vení para acá, vení, Chile, vení, Chile A ver, dejáme hablar un poco con mi... con mi compa acá y... y te tiro data Vá, acá, me vacá un segundito ¿Qué opinás de esto? 500 pesos se venden esas en la calle, amigo, se está en negocio ¿En serio? 500 pesos se está en negocio ¿Qué mierda de pastillas le vamos a dar, Gil? Compa, bueno, la verdad... Tenemos un negocio, opa, tenemos un negocio Voy yo acá La verdad, no te voy a mentir, me gustaría un poco más, pero creo que... Creo que empezar es lo importante, boludo Y bueno, este puede ser el inicio de grandes negocios próximos, boludo Muchas pastis, mucha... Mucha calidad, eh Ah, 200 está bien, 200 está bien, amigo ¿Tenemos negocio entonces? ¿Estamos activos? Tenemos, tenemos negocio Tenemos negocio... ¿Cómo, cómo transferí? ¿Cómo la moví acá? Y acá, en efectivo, acá no manejo más efectivo ¡Claro! Pasame el efectivo y enseguida te transfiero las pastis, pero en Insta ¡Sí, claro! Esto es lo que me gusta a mí ¡Venga, señor! Uy, pará, 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 que te di una Y bueno, compa, disfrute Y bueno, esto es así Y esta, esta, de donde salieron esta saldrán muchas más Así que... Y ya, esta vamos a tener que traer más Sí, claro, vamos a recatar más Compañero, ¿conozcámonos, compañero? Sí, claro Sí, claro El Gustavo Telechea, excelente Acá el Uru Gordo Ya sabés, amigo Gran nombre Tengo un negocio Necesito que me laves una platita Ah, sí, mi especialidad ¿Especialidad? Nada, necesito lavar la modica cantidad de un millón Un millón A ver, vamos a ver qué podemos conseguir A ver si me sirve, vamos a ver Acordate que te dejamos la patija más barata La verdad que sí, hicimos un gran descuento Si pudieras tener eso en cuenta No, acá tengo cuatro Cuatro de pesado ¿Cuatrocientos? Dejame charlarlo un segundito Chile, vení, vení un segundito Escuchame, gordo No me podés estar llevando a mí para afuera de la negociación Gil, pero... Pero Gil, pero no soy nuevo, Gil Y vos sos acá mi contacto ¿Cómo piensas? 50% 50% 50% y ya, ¿no? 50% 100 más Listo, listo 100 más Escuchá, mano Escuchá Gustavo Siento que... Siento que está... No es una mala cantidad, pero... Si queremos hacer negocio Tenemos que ser honestos Y la verdad que yo... Estoy para medio millón No puedo recibir menos, boludo No sabés lo que sufrimos para conseguir esto, boludo Así que... Medio millón Medio millón 50-50 Ni para ti ni para mí Yo creo que por la calidad... Y yo creo que para la calidad del producto que te di en un buen descuento Creo que lo vale Son solamente 100.000 más Los negocios que vamos a tener en un futuro van a ser muchísimo más fructíferos, boludo Te lo puedo asegurar De donde vino esa vendrán más y mejores Y de todo tipo Bueno, voy a confiar en poner 100 más esperando a ver si me trae alguno de los negocios Vendrán Vendrán Espero que abuelo, porque si no voy a tener que ir a buscarlo Tranquilo, hermano Tranquilo Vos confiá Manejo todo Yo... Gustavo Vos tranquilo que nosotros... Nosotros no andamos con... Nosotros no andamos con boludes Nosotros llegamos para hacer las cosas bien acá Así que vos tranquilo Vos confiá Ya sabés Bueno, a ver, pásenme eso y lo miramos Claro, cómo no Revise, revise ¿Qué le parece? Jefe quiere sacarse la máscara, jefe, va a seguir con la máscara Bueno, para conocerse las caras, vio Tenés razón, la verdad que tenés razón Acá somos trabajadores honestos Claro, hay confianza acá Tenés razón Perfecto Pará, 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 pará Gustavo, vos tenés algo que decirme Sí, sí, tengo algo para darte ¿Qué tenés? Te va a pasar una misión ahí con mi amigo el Chili Uh, bien Contame, contame eso Y él va a estar hablando contigo y te va a explicar un poco lo que tenés que hacer Contame Vas a andar necesitando esto Opa, ¿y eso? Él ahora te va a explicar para qué lo vas a necesitar Pero vas a tener que traer algo después Bien, 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 bien Está todo hablado, entonces ¿Estamos hechos, no? Vos hablás con Chili, que él sabe Y nosotros lo manejamos bien Impecable Bueno, perfecto Estamos al habla, entonces Estamos hechos Excelente Perfecto, amigo Ah, perfecto, amigo Vos, la verdad, un placer Y nada, vos, por más negocio así Que saldrán Salen con frita Olvidate Conocí, jefe, jefe Se conocí con el cabello Claro que nos conocimos Gustavo acá Este Lechea Gran apellido, hermano Bien Lechea Con un placer, eh Un placer genial Dale, perfecto Un placer Nos vemos en el próximo negocio Nos acompaña, eh Un llamo Ángel Inno Te voy a dejar Un blog de venta Con la mejor página, poño No, mella 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 Vení Pa' allá, maño Pa' allá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está sonando? El Paris Saint Germain La calle y la guacha Me ven Ey Sí, claro ¿Qué? Baile, baile, baile No, 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 no Sí, claro Corbata No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La música, la música ¿Qué carajo? Van a dejar de perrear esto, raro Sí, claro Dale Eh, eh ¿Qué? 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 Vamos, vamos 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 Sí, sí, sí Lo fuimos, lo fuimos Lo fuimos, lo fuimos Nos vemos, Gustavo Un gustazo Gran música Guarda la vista ahí en el cajero 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 Guarda la plata, por favor Uh, gracias, gracias, mío Tenés razón Gracias, gracias Mucha plata arriba Sí, sí, tenés razón Gracias por hacerme darme cuenta Porque si no, está loco Me regalo Un DACA, compañero ¿Qué le tenemos que dar? Depositar, ¿no? Eh, sí, sí Dale a depositar y guardar Excelente Claro Qué bueno negocio Qué jefe que tenés Jefazo Absoluto Vamos y vamos Vamos y vamos Un placer, vos Que andés bien Directo pa'l barrio, loco Directo pa'l barrio Vamos G&G Pasti Pa, vos Hay chance de conseguir otra pastideza, Gil Pará, pará ¿Qué te dio el tuito Que te dijo que te mandaba una misión? Eh... Un teléfono de hackeo Uh... Mantel salió Está dio mantel Vamos pa'l banco central, gente Tenemos un snipe Vamos pa'l banco central Uh, ¿banco central? Vamos pa'l banco central ¿Vamos pa'l banco central? ¿Lo hacemos? Oh, sí Claro Sí, claro Venga, venga, venga Venga a buscar los chalecos Venga a buscar los chalecos Y las SMG Vamos y vamos nosotros Vamos a pulirla toda, mano Y una Vamos a pulirla toda Y guau SMG de asalto ahí, mano Eh... No, SMG normal tengo Escuchá, ahora después Crafteamos el asalto Tenemos mucha plata Conseguimos todo igual ahora Listo, listo, listo Se pica, se pica, se pica Se pica Vamos a hacer un máximo robo ahora Vamos rápido, vamos rápido ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vos, Uru? ¿Me escuchás? Te escucho, te escucho ¿Me escuchás? Lleva el sniper Dale, vamos juntos con los otros A chicar a los muñeños Hay uno adentro todavía, creo No, sacó otro auto más Bueno, ya fue Vamos, vamos Vamos a hacer otro Dale, dale Todo en auto de vida ¿Para qué? Vamos a robar ¿Vamos a robar o vamos a hacer una caravana? ¿Qué es esto? ¿Vos? ¿No le importa vos? Gordo, escuchame ¿Vos? La cara a la derecha La cara a la derecha La derecha La derecha Vamos a buscar donde se puede subir el gordo Un buen lugar Uno de estos edificios Yo creo que la mejor de todas, gordo Es allá, en el cartel ¿En el cartel? ¿Cómo lo sigo hasta el cartel? Listo ¿Cómo lo sigo hasta el cartel? ¿Hay una forma de subirse hasta el cartel? Sí, hay una forma, sí Uh, listo Sí, claro A ver A ver ¿Me bajo nomás? Por la calle de atrás, me parece A ver, ya tío, pará Sí, sí, estamos acá en la calle de atrás Sí, sí, es acá Si no me acostumbramos Acá, acá, donde estoy yo, acá, donde estoy yo es Vení, vení para la calle atrás Vamos, vamos, estamos acá, estamos acá ¿Están ahí? Primo, ¿me a dónde estoy, primo? A ver, vas a ver dónde está hay una cadera subiendo, primo de juego, no soy Superman En trash de madre Vaya, pará, vos De chiquito no soy Superman, vos Ah, era mi robin, amigo Eh, pará, primo, me está tratando de brotos ¿Me cogí el vanpan lo está diciendo? Ja, 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 ja Acá está, es ahí, es acá Ah, amigo, no me quedé. Yo me voy a pegar la vuelta Vos te vas a subir ahí arriba, vas a hacer destrozos Con un shooter, ok? Acá arriba literalmente Mira, primo, mira dónde estamos nosotros, primo Vos estás regalado, ahí te vi a todo el mundo ¿Dónde están ustedes? No los veo Claro, ¿viste? Nosotros sí te vemos a vos Es un tremendo gil ¿Viste? ¡Eh, para! Estás regalado, primo A ver, a ver, bordo Yo te vi No, no, no Ajáte que no, pará No, llegá En su tiempo y tirá pa' abajo Primo, vamos pa'l banco Todo el resto pa'l banco Vale, uniciamos todo pa'l banco Voy pa'í, voy pa'í Escuchá ¡Para! Ahí te llegó un tremendo teléfono Vos escuché Vos escuché Pará, pará, pará Vos, ¿dónde van a hacer las negociaciones? Me perdí, Gil ¿Dónde están las negociaciones? ¿Dónde van a hacer, boludo? Te muestro, ya te muestro Escuchame, gordo Me voy a hacer el auto, gordo Te veo, te veo, te veo Acá donde yo van a estar parados Ellos en las negociaciones Van a estar todos acá Ahí tenés que estar vos Fiera, dándole cumbia Con ese sniper Haciéndonos mierda Pará, marcame de nuevo Que no te veo, Gil Acá, acá, acá Mirá pa'cabajo Mirá, acá abajo ¿Me escuchás? Escucha, escucha Escuchame, ¿me ves acá en la calle corriendo? Seguime, seguime, seguime acá ¿Dónde estamos todos acá? Sí, sí, sí Acá nos ve Acá se va a parar toda la policía Se va a parar acá Nosotros vamos a estar negociando El día que Cuando nosotros dejemos de negociar Y se pudra el queso Vos vas a tener que cagarlo a tiro Te vas a tener que cagarlo Mínimo uno Antes que entre Ellos van a poner unas cajas Y se van a esconder Todos atrás de las cajas Entonces vos Nosotros le damos el ok Vos le empezás a tirar Y cuando vos le tires Ellos te van a empezar a buscar a vos Y ahí nosotros salimos todo del banco Y los cagamos a tiro de atrás Mientras el uro los cubre de arriba Va pa' ahí, va pa' ahí, va pa' ahí Se pica Escuchame, uro Gordo Vos, juguemos juntos Juguemos juntos Ganamos, boludo Entiendo Vos, arrancá y dispará Que ya están tirando Están tirando cosas de gas Arrancá a tirar, primo Arrancá a tirar, uro Gordo, hacelos mierda Pa' no, no tira esto Muerto, uro Pa' Están todos ocultos, Gil No, no, no ¡No! Que onda ese que revivió ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Y ese? ¿Y ahora qué anda? ¿Cabros? ¿Están todos vivos? Están muertos, boludo ¿Queda alguno? ¿Me acerco? Claro, me morí por el bien del equipo, boludo Algunos dirán ¿Qué pelotudo? Pero este clip Va a ser supremo, boludo Yo no puedo creer Que ellos solo Y me suicidé Como el más pija Pero amigo Pasa que se caía solo El gordo chupaberga este, boludo Pero el problema no es Sobre todo el problema es que caigo de cabeza En la última ¿Me entendés? Pude haber caído de costado Y me pegaba Pero no me mataba De cabeza caí Llegué, llegué a la alerta Llegué a la alerta Uh, gracias, gracias, gracias Pa, parece que tiene todos los huesos rotos el sujeto acá Pa, me caí, boludo Uff, caballero Parece que se quebró todos los huesos en caída Me, buh Allá arriba me subí No me tenía que haber subido Allá me hice mierda, boludo Caí de cabeza Por lo que veo, por lo que veo, ganó Por lo que veo, ganó ¿Gané? ¿En serio? Y por lo que veo, sí Mucho policía muerto Y veo que este tiene una pinta de De narco bárbaro Amigo, los maté a todos Y me caí solo, boludo ¿Puedo creer? Bueno Ahora la cosa es ¿Cómo bajamos acá? Vení, vení, vení Yo sé el camino Ok, ok Sí, sí, es por acá Che, ¿te gusta hacer un poco de parkour? ¿Qué? ¿Te embolas? ¿Qué carajos? Mano Mano, estás bien Uy, me pareció que tuviste un accidente No, no Lo que pasa es que nosotros, los AME Estamos preparados para aguantar todo Son como los gatos, ¿no? Tienen muchas vidas, boludo Sí Vamos para ayudar a tus amigos Supongo que tenés amigos Sí, claro que tengo amigos Opa, no A ver si mi compañero está bien ¿Vos, gordo, gordo, gordo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decime que tenés celular de hackeo Porque no robamos el banco Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Sí, claro Este SAME sabe Revió a los otros Los revió, los revió Revió, lo revió, sí, sí Vos, este SAME Démosle unos pesos El crack Sí, sí, sí Es crack, es crack Dale, gordo Vos podés, gordo Pada, amigo, no Las cosas que me pasaron ¿Qué hago? ¿Usar le doy? Finalizá, sí Tenés que hackear Tenés que hackear Vos podés, gordito Dale, por favor, te pido Se necesitan ocho policía en servicio Para comenzar el robo No, me diga que dice Que necesitan ocho policía en servicio Sí Todo mal Para, Mecla 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 Mecla, estamos teniendo problemas ahora Estamos teniendo un error acá De hackeo, boludo Después de que ya hicimos todo Es maño ¿Cómo que ño? A ver, probá Ahí, 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 ahí El hackeo, el hackeo, el hackeo ¿Estás hecho? ¿Qué voy? ¿A ti es PC? ¿Qué hago? Vos conectar el hack ahí, no sé Hackeá, vos podés, dale Brute Forcer primero, ¿no? Para, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Ustedes se acuerdan? ¿El espacio era? Uy, ¿qué fue esto? ¿Lo mataron? Sí, nos limpiaron ¿Puedes querer subir un cabeza de pija? Estaban al lado de un amigo No, me sorprende Toqué la E en vez de la A ¡No! ¡Hack Failed! ¡No! Toqué el H sin querer Podés querer ¡No! ¿Lo perdimos, primo? Sí Sí, lo perdimos Porque si te da a Rob No te va a dejar hacerlo Vamos, no ¿No estás jodiendo? No te querrán la policía Vamos, no ¿Cuál es eso? No 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 Perdimos toda la plata ¿En serio? Ay, 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 ay Acá estoy, acá estoy, acá estoy Acá estoy, acá estoy Vamonos, vamonos a la mierda Vamonos a la mierda Vamonos a la mierda Vamonos a la mierda Llegó la chuta Vamonos, vamonos ¡No, me caí! ¡Logí! Dale, gil, vamonos Vamonos ¡No, ni uno! ¡No puedo creer que perdí todo! ¡No, no puedo creer que perdí todo! ¡No, tenemos que intentarlo de nuevo! ¡Tenemos que intentarlo de nuevo! ¡No puede quedarse así! ¡No puede quedarse así! ¡No puede quedarse así! ¡No puede quedarse así, mano! ¡No, no, no! ¡Perdonen, perdonen, perdonen, boludo! ¡No, todo el esfuerzo para nada, boludo! ¡Detenga el vehículo inmediatamente! ¡Vamonos, vamos, vamos! ¡No puedo creer que estamos en una persecución! ¡Y no nos llevamos un peso a la cucha! ¡Y no vamos, gil! Encima tampoco les robamos las armas Porque les podíamos robar las armas ¡No! 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 ¡No, no, no! Salió bien, pero salió mal Como que por lo menos no... ¡No, no, 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 no! ¡Coñan, coñan! ¡Sigue la polia atrás! ¡Sigue la polia atrás! ¡No, no! ¡Ya entra, ya entra! ¿Qué hace este bondi? ¡Al piloto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi, casi, casi! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Voy acá, borre el loco, yo no puedo! ¡No sé cómo borrarlo, eh! ¡No, y eso! ¡Uh! ¡Pah! ¡No puedo creer, vos! ¡Qué fallo, vos! ¡Puta madre, niño! Amigo, el peor robo de la historia, ¿no? ¡No, no puedo creer! ¡Trollé mal, Gil! ¡Trollé mal, boludo! ¡Hil! ¡No, no, no, no! ¡Se están quedando tiros! ¡No tengo bala! ¡No tengo bala, no tengo bala! ¿Le puedo dar con Franco? ¿Le puedo dar con Franco o no, no? ¿O sí? ¡Vení, vení! ¡No! ¡Lo maté a todo, mano! ¡Lo mató a todo! ¿Cómo que lo maté a todo? Necesito ver esto, boludo. La concha de la madre. Señor de socorro, a ver si aparece mi pana. ¡Mano, lo maté a todo, mano! ¡Pu! ¡Sos la cabra, Mecla! ¡Sos la cabra, Gil! Me voy a morir, eh. Tranquilo, mano, ñanguño. 49 segundos, bro. ¡Adiós! ¡Rápido, señor! Agarra el Franco, agarra algunas cosas. ¿Lo pierdo o no? ¡Adiós! Tranquilo, mayo, ya va bien. Fallecí. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde están los pibes? ¡Pah, Gil! ¡No, amigo! ¿Cuánta plata perdimos, boludo? ¿Cuánta plata perdimos, boludo? ¿En el pico, boludo? No, no, no. Conseguimos armas, conseguimos las armas, conseguimos las... ¡Pah! Me faltó la plata, pero perdonamos las armas. ¡Pah! Vos, esperá, ¿y no podemos hacer otro? ¿Cómo era? ¿Tipo perdiste el mijo? ¡Qué puta hija! ¡Vos! ¿Le salvé las papas en una mano por atrás con el otro? No tuvo sentido, Gil. Me sigue doliendo, muchachos, haber fallado tanto, boludo. Tranquilo, Gil. Podemos remediarlo. ¿Cuánta plata, Chili? Con honestidad. ¿De cuánta plata estamos hablando que perdimos? Un millón y pico, ¿no? Un millón y pico. Pero vos pensás que todas las armas que conseguimos valen más que eso. ¿Sí? ¡Uh, bien, bien! Y conseguimos como 5 SMG. ¿Y cuántas conseguimos? Ah, solo escucho a Ludo, boludo. La escuela del combate. ¿Y conseguimos...? ¡Gili, como 5 SMG teníamos! Bien, bien, bueno, bien, bien. Bien, nos vas preparando, nos vas preparando. A lo mejor esto es parte de la vida para prepararnos para un robo más grande todavía que ese. Era el primero, boludo. Primero de mucho, tranquilo. Ah, mío. Tranquilo, gordo. El próximo es tuyo. Estuve muy torpe, boludo. Me parece que esto de ser gordo va a llegar a su fin, boludo. Y hay que meter, hay que meter gym. Vamos pa'l gym. ¿Te consiguió una suscripción? ¿Me consiguió una suscripción, Gil? Por favor. ¿Vamos pa'l gym? Vamos pa'l gym, por favor, boludo. ¿Ustedes le hacen el aguante y vamos todos pa'l gym? ¿Me hacen el aguante, boludo? Bueno, matamos la noche en el gym. Yo voy a usar el gym de terapia, Gil. Ay, a ver este gym cómo está. Está cerrado, no me la conté. ¿Cómo que está cerrado? No puede ser. Sí, no venden nada. Bueno, ya está acá un par de flexiones, algo. ¿Cómo se hace, Gil? Así, mirá. Ahí, ahí, probá esa. ¿Cómo? ¿Cómo se pone el gym? Ahí, ahí, fijate lo que te... en la nube. Ah, bueno, bueno. Está cerrado, bueno. Si está cerrado, le mandamos así, boludo. Pa', Gil. Vamos, vamos, vamos. Me está metiendo el coón en el orto, boludo. Bueno, bien, bien, vamos. Eh, que ninga. Eh, ¿y ese cómo hace? ¿Serás personal trainer? Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. Vamos, para, vamos a preguntarle, Hugo. No, culito X, culito X, culito X, cancelás. Uf, pana. No, feo, ahí está. Pana. Mira cómo es la situación de tepa y allá, mirá. Pana, ¿cómo haces eso vos? Tiranos a data. Hola, chicas. ¿Tú bien? ¿Qué, lo pido? ¿Vos sos personal trainer o algo? Y me dedico a algo parecido. Amigo, quiero hacer un cambio físico. Quiero cambiar mi vida. Bueno, gordito, primero que nada, sacate esa remera. Es el logo. Acá nos fomentamos ese tipo de vida. Ajá, ¿qué fomentamos? Lechuga, tomate, todas esas cosas. Pero la hamburguesa tiene lechuga y tomate, mano. Pero de sábado a domingo, Patricia, Fernet, whisky. Esas cosas así, pero de sábado a domingo. Ok. Sábado a domingo, no, bien, bien, bien. Sábado a domingo, no, está bien. Yo quiero estar enorme, hijito. Bueno, mirá, vamos a hacer una cosita, amigo. Te voy a enseñar a hacer lo que yo hago, mirá. Dale. Dale. ¿Cómo es la movida? A ver, a ver, a ver. Listo. Esos son los fucking burpees. ¿Eso? ¿Fucking burpees? Fucking burpees. Fucking burpees. ¿Qué demonio? ¿Conocés el múdculo F5, cortito? No, pero lo quiero conocer, vos. Estamos, eh. ¡Ojo! Fucking burpees. Fucking burpees. Fucking burpees. No, mano, no, mano. Fucking burpees. Fucking burpees. Ey, no estoy mal igual. No se ha atrevido, mezcla. No se ha atrevido. Tengo fuerza, Gil. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Sí, sí. ¿Y esta qué hace? Bueno. El tiranosaurio, Rix. Así tenés esta, Gil. Mirá, y te amas así, te amas no. Pará, güey. Músculo X, músculo X, músculo X. Ay, Jenny. Es de regla, amigo. Ah, está rico mezcla. Es de regla, pero no de esa forma, Jenny. Es cardio, mano. Mano, cardio. Es cardio. Es cardio, cardio. Es cardio, cardio. No, cardio, cardio. Es el ejercicio de fuerza, mano. Y te amas, te amas. Mirá, y te amas. Mecla, a ver, mecla, a ver. No hay que hacer mezcla. ¿Para que marcan el hilo? No, no, Gil. No, Gil. Bueno, cabrito. Mecla, ¿tás acá? Es un tosco igual este personaje, Gil. O yo soy el tosco, no sé. Mecla, Mecla, ¿tás acá? Cabro, me retiro. Mandarle un saludo a Brian de mi parte. Bueno, Maño. No vemos malo. De mañana, Maño. Ah, no. Un placer, Maño. Vete de vuelta por la ciudad. Un placer también, vos. Vamos los pibes. Vamos nosotros. Estamos creciendo a poco, luego hicimos historia. Fue un comienzo difícil, pero bueno. Fue un robo que bueno, que nos hizo más fuerte y el próximo va a salir bien, ok. Quiero disculpa. Uy, para. No, y este es el líder. ¿Qué va a salir, Gil? Tú te has de llamar secuaz del líder. ¿Pero? ¿Quién es este? No lo veo. ¿Quién está? ¿Quién es el 815 que no lo veo, Gil? Vos, pará, está todo bugueado eso ahí adentro, Gil. Venga. Vos, ahí adentro está todo bugueado, Gil. Pará, sí, hola, gordito. ¡Oh, no! Que me dé la mano, para que me vean. Tú vas para. Te prohibió. Jajaja, vuelve a mi novia. Mano, mano, mano. No te dame ella. Mano, mano. Mano, mano acá. Mano, 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 Fran. Mano, mano. Dale. 3, 2, 1, eh. 3, 2, 1. ¡Uh, no! ¡Ale, bordo, bordo, bordo! ¡No, bordo, otra vez te esquivamos! ¡Oh! ¡Para! Esta compuesta es la real mierda. O sea, me trajo el juego por desconectar y conectar el micrófono, boludo. Me salgo a la mierda. No tiene sentido. Nos vemos, gente. Gracias por acompañarme, boludo. Nos vemos, lindos. Nos vemos, lindos. Gracias por acompañarme. Los amo. Que descansen. Buenas noches. Apoyo total. Adiós.